Amazúa, Amayuya, Amakeya, disfrutemos del sol, de la belleza, de la tierra, de su frente, de la luna y el color. Amazúa, Amayuya, Amakeya, disfrutando por ahí, el camino que me acerque, otra vez a ti mi amor, a ti mi amor. Aunque tú no estés aquí, aunque no andes por allí, algún día estaremos juntos otra vez. Aunque tú no estés aquí, aunque no andes por allí, algún día estaremos juntos otra vez. Amazúa, Amayuya, Amakeya, no destruyes el amor, yo te amo, yo te quiero y te respeto, y te espero siempre aquí. Amazúa, Amayuya, Amakeya, no provoques los celos, corazón, cuando toco la guitarra, Cuando te hablo, por internet, ame de amor, tú colocas tu foto en solitario, aunque desconfío siempre, amor. Amazúa, Amazúa, Amakeya, Amakeya, voy buscando por ahí, el camino que me acerque, otra vez a ti mi amor, a ti mi amor. Aunque tú no estés aquí, aunque no andes por allí, algún día estaremos juntos otra vez. Aunque tú no estés aquí, aunque no andes por allí, algún día estaremos juntos otra vez. Amén. Amén. Amén.